¿Es Jesús el Dios Todopoderoso? La respuesta que da la Biblia los adversarios de Jesús lo acusaron de hacerse igual a Dios Juan las 5 y 18 las 10 y media 33. Sin embargo, él nunca dio a entender que era el Dios Todopoderoso. Más bien dijo, el Padre es mayor que yo Juan las 14 y 28. Los primeros cristianos tampoco creían que Jesús era el Dios Todopoderoso. El apóstol Pablo, por ejemplo, escribió que después de resucitar a Jesús, Dios lo ensalzó a un puesto superior. Es evidente que Pablo no creía que Jesús era el Todopoderoso. De lo contrario, ¿qué sentido tendría decir que Dios lo ensalzó a un puesto superior? Filipenses 2 2.9. ¿Les dijo Jesús la verdad a sus apóstoles? Si crees que lo hizo. Entonces estamos seguros que Jesús no es Dios Todopoderoso, recuerden que le dijo no sólo a sus discípulos sino a la gente que intentaba asesinarlo que él no era Dios sino que era el Hijo de Dios que lo envió a la tierra, ¿por qué Dios envió? ¿Su Hijo a la tierra fue enviado a morir por nosotros o por nuestros pecados? Una pregunta ¿crees que todos los pecadores que mataron a Jesús habrían podido matar a Dios Todopoderoso? No, no podrían matar a Dios Todopoderoso.